Este jueves, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de su Consejo Municipal con sede en Tlacolula de Matamoros, entregó la constancia de mayoría y validez a la planilla de concejales electos de la coalición Unidos por el Desarrollo, encabezados por el ahora electo presidente municipal de esta demarcación, Pedro Ruiz González. A decir del primer concejal electo Pedro Ruiz, ahora es tiempo de cumplir con los compromisos de campaña y hacer un gobierno transparente con un compromiso de lealtad. Quiero trabajar de alguna manera unidos todos como hermanos, hoy se borran los colores, se borran las diferencias políticas, hoy finalmente somos electos, pero queremos hacer trabajo colectivo, trabajo de unidad con cada una de las organizaciones, con cada uno de los sectores, con cada una de las colonias, con cada uno de los fraccionamientos, que sientan la unidad, que sientan que Tlacolula hoy más que nada está unido. Hoy Tlacolula debe marcar en la historia que su voto útil representó y reflejó realmente la diferencia entre nuestro más cercano contrincante y que los invitamos nuevamente a que se sumen a un proyecto verdadero. Asimismo llamó a la unidad a trabajar con los diferentes sectores de la población, borrando los colores, las diferencias políticas y hacer trabajo colectivo y de unidad, además de hacer un llamado a la administración actual a realizar un proceso de transición de poder de forma pacífica, pues ello dará muestra de la madurez política de los partidos políticos en esta demarcación. Gracias a todos mis paisanos, a los ciudadanos quienes de alguna manera están con nosotros hoy de manifiesto, hoy finalmente empezamos una etapa más de nuestra vida, pero finalmente es hacia nuestros paisanos. Gracias Tlacolula nuevamente y gracias a aquellos que hicieron oídos sordos a muchas situaciones que quisieron entorpecer esta etapa. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Televisión, Celestino Chacón. Gracias.